Mi vida entera, solo tuya desde hoy De a mí que me decides que yo me encanta, tu me ha Te amo, santo, su amo, santito Y luego esa sonrisa que escondida se delata Lo mejor de mi vida eres tú Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor, que impulsa los latidos de mi corazón Y sin pedir permiso me abrazó Y luego una sonrisa que conquistó Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor, que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedó Ella sin querer me conquistó Música Ah, ah, ah! Y dime, oh te quieras Y si sobra alguna y un bravito de papel Por favor bendite este manashi Que me encanta el santo vea Te amo, está usando esta actitud Y luego esa sonrisa que escondidas delata No mejor v name itamivida eres tío Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor, que cruza los vertidos de mi corazón Es siempre del permiso en mi abrazo Y con un mes en la conquistó Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor, que salga de mi vida siempre lo va a ir por Y siempre del permiso se quedó Ella siempre lo conquistó La, 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 la Tengo un amor, un alma y puro y verdadero, y tengo un amor, que muestra mis sentidos en mi corazón, y sin pedir permiso, un abrazo, y con beso me conquistó, amor, un alma y puro y verdadero, y tengo un amor, que salga de mi vida, siempre lo mejor, y sin pedir permiso, se quedó, pero siempre me conquistó. Ohik�is Que el día de cada de unos ¡Gracias!